¿Qué es la entrega de elementos para la policía? ...diariamente, como ustedes ven, y se compran con recursos propios generados por los servicios de acciones. Tanto es así, como ustedes verán, acá a la derecha tienen un vehículo totalmente cero kilómetros, que va a ser equipado con equipos de radio totalmente, con aire, y va a prestar servicios en policía adicional que hasta el momento no tenía en qué andar y realmente son los que generan los fondos, los recursos. ¿Esto va a ser entregado en qué plazo, en qué lapso? Y ya, lo que pasa es que por una cuestión de tiempo se está entregando, en este momento se van a entregar cerca de 200 equipos para el lote de rangos que yo les estoy mencionando, pero en total de 1.900 uniformes. Y vienen 100 equipos nuevos que son para el grupo especial, que son infantería, caballería, el grupo juntos, las divisiones, que son las divisiones especiales que tenemos. ¿Esto se va a seguir realizando hasta el último día de gestión, de entrega de equipamiento? Son las últimas entregas que hacemos por una cuestión de tiempo. Ustedes saben bien que yo ya el día 9, inmediatamente entrego ya el mando, el día 9, 10, yo ya soy historia, y bueno, va a asumir un nuevo jefe, que ya oportunamente lo van a conseguir. Lo que cambia de tema, hace días atrás, un político, un presidente para la victoria, dijo que la policía se había transformado en una bolsa de trabajo principalmente por la falta de trámites que se realizan habitualmente para el ingreso de personal. Mire, cada uno tiene su visión al respecto. Nosotros durante la gestión, tanto anterior como la actual, se han manejado con un sistema, un protocolo de requisitos muy estrictos para el ingreso. Sí tiene razón cuando dice que se transforma en una bolsa de trabajo, porque obviamente, usted sabe bien que el trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es un tesoro, digamos, valga la redundancia. Pero los requisitos para ingresar a la policía, tanto para el nivel de postulante acadete como para postulante agente, son durísimos, son estrictos. Y ustedes lo saben bien que de 100 personas que se presentan, quedan 25. Y desgraciadamente, muchas veces se han venido a quejar acá en jefatura, pero los requisitos son así. Seguramente que la nueva gestión los mejorará o los aplicará como están. Pero, yo la otra vez leí en un medio gráfico que aquel que no puede ser nada es policía. Yo quisiera que intenten ingresar y trabajen como policía, no es nada fácil. ¿Tuvo algún contacto con el futuro ministro de Gobierno? Sí, ya nos estamos de Estados Unidos, hemos charlado, nos hizo unas preguntas bastante amplias sobre lo que es la gestión, y nos hemos, casualmente, estuvimos reunidos tanto con el nuevo ministro como con la gente que va a hacer la nueva conducción. Digamos entonces que ha estado hablando con el comisario Tom Ramírez. Mire, los nombres no se los, los reservos no se los doy, porque para que el ministro, el flamante ministro que va a asumir el día 9, les otorgue a ustedes los nombres de quienes van a cubrir todas las áreas que son las que nosotros dejamos en la próxima semana. Digamos entonces que lo conforman que quede alguien de carrera dentro de la policía. Totalmente, usted sabe bien que no hay nada mejor por un policía que quede otro policía. Y bueno, es así, esto es un ciclo que se cumple y en buena hora que... La gestión que viene es una gestión muy buena, una gestión que ya estuvo acompañando la actual, y son gente buena, profesional y mejores personas. Muy bien, así que...